Estos son los modelos. Ese modelo es igual que el de nosotros. Tiene la piedra, o sea, está igualito que el de nosotros. Aquel es 30 mil dólares más barato. Tiene cuatro cuartos. Pero los cuartos son más pequeños, la cocina es más pequeña. Y las cosas son de menos calidad. Pero vámonos al puertón ahora. Dije que iba a hacer. Porque yo hice una película. Hice un video. Y no me daba cuenta que no estaba firmando. Este es el puertón. O los puertones. Uno para entrar y otro para salir. Y esta es la entrada principal. He hecho algunos videos aquí. Pero como que no me salen igual. Porque lo hablo desde el carro. Y es difícil en el carro. Sininta es ir habitable para la comida. Este es otro problema�al. También tiene esos dos puertones. uno para entrar y otro para salir y como dije anteriormente lo abren porque hay construcción todavía hay casas que están construyendo como esa esa casa de un amigo bueno amigo no se vino a introducir el otro día quería saber del mosquitero y y y y y y y y y